Bueno, soy Manuel Ramírez, soy instituto de doctorado, estoy por terminar de hecho mis estudios en doctorado en esta institución y bueno en estos momentos estoy fungiendo como coordinador general del Congreso Nacional de Estudiantes de Energía Renovables en su año del 2015. Previo a este congreso atesearon congresos más locales, llegó un punto en que un investigador, desgraciadamente ya falleció, él propuso y nos insistió a los que estamos en ese tiempo en el comité organizador que esto trascendía algo más de algo local, que trascendía algo a nivel nacional. ¿Por qué? Porque primero somos la Universidad Nacional Autónoma de México, la máxima casa de estudios de México, esa es una, la otra porque contamos con laboratorios y con personal sumamente capacitado y que bueno compite incluso con laboratorios a nivel internacional. Entonces, bueno, él decía, si tenemos todas esas cualidades, ¿por qué no brincar a hacer un congreso nacional, no solamente un congreso local? Y así que se da la primera edición del Congreso Nacional de Estudiantes. Bueno, en este caso hemos tenido variaciones poco a poco y bueno tenemos lo que es ahorita la consolidación de lo que es el CENER. Los manejamos casi, se puede decir, como una marca ya, ¿no? Somos un congreso reconocido por más de 50 universidades, hemos tenido asistencia de 50 universidades, incluso de universidades del extranjero, pero este congreso está especializado para lo que es alumnos. Y cuando me refiero a alumnos, es gente que por primera vez o segunda ocasión se enfrenta a un público diferente al de su salón de clases. Esos salón de personas de licenciatura, generalmente todos ya en sus últimos semestres, maestría o doctorado. Muchos de nosotros tuvimos nuestra primera experiencia presentando un trabajo de investigación y en forma en este congreso, ¿no? En sus ediciones anteriores, pero bueno, finalmente lo tuvimos. Y eso nos da muchísimas ventajas, porque cuando vamos a un congreso al extranjero, bueno, tenemos la oportunidad de ya no llegar en ceros, no llegar y me da pánico escénico, ya no llegar y cuáles son las palabras técnicas que tengo que ocupar, si alguien me hace una pregunta, cómo responder. Entonces nos van forjando para cuando tengamos la presentación en un congreso de talla internacional, bueno, en ese momento nosotros saber, tener las herramientas precisas para poder presentar. Por el lado de las energías renovables, sí se han puesto de moda lo que es energías renovables, todo el mundo quiere hacer energías renovables y qué bueno, ¿no? Porque es algo que se necesita. Y que se fomente a través de una dinámica de este tipo y que los chicos se sientan atraídos a no solamente venir a lo que es el congreso, sino también porque la localidad aporta bastante. Estamos en Cuernavaca, un lugar con un clima agradable, un lugar que tiene balnearios. Bueno, los chicos en algún punto visitan los balnearios a lo mejor el fin de semana previo y después asistan al congreso. Digo, finalmente hay que reconocerlo, sí es en parte el espíritu científico el que trascienden en ciertas instancias, pero también, bueno, está la parte de conocer más gente, incluso de crear redes. Hay muchos estudiantes que lo que dicen es ahora, bueno, están haciendo energías renovables en Aguascalientes de bioetanol. A mí simplemente hacer el bioetanol, pero en mi universidad no lo hay, ¿por qué no voy a hacer un semestre Aguascalientes? Y se están generando todo ese tipo de redes, es otra de las ventajas que se ha desarrollado a partir de este tipo de eventos. Las energías renovables todo el mundo todavía las ve como que están en pañales. Y no están en pañales, hay algunas que le falta un poco más, pero ya es una realidad. Podemos ver por muchísimos lados de México autos eléctricos que funcionan con alimentación por parte solar, calentadores solares, albercas olímpicas calentadas de manera solar, es impresionante, fundición de metales con simplemente concentración solar, y bueno, está en la concentración solar porque es mi área, pero bueno, así como esa eólica es impresionante lo que hacen en España, en Francia, bueno, así todas ellas, ¿no? Sí es una realidad, a lo mejor en México todavía no estamos teniendo la capacidad tecnológica, científica y política incluso, para llevarlo a cabo, pero vamos un paso a paso y bueno, hay que seguirle echando ganas. Entonces, esto que es las energías renovables para tener un planeta sustentable.